Voy a leer el poema de Gloria Hola y Sola, Busca. Busca esa impronta dejada en el tiempo, en el surco, la semilla que espera. Imagina en tu recuerdo un arco iris sublime y el hermoso canto de un pájaro libre. Busca en la mirada el fondo de mi alma tangible, latente, tan pura y guardada. Sé de tu ternura detrás de tu niño, que crece en el tiempo y espera en silencio. Todo en ti es posible, inténtalo, apenas y verás despierto tu sueño más caro. Saca esas riquezas que están escondidas, son muchas y esperan que tú las despiertes. Siente esos olores después de la lluvia, de tierra mojada y charquitos pequeños, que son espejitos reflejando el cielo, reflejando el alma. Hay en ese interno que tiene sellado, un sol dorado, intacto un recuerdo de ternura blanca. Del mantel tendido, del mate de plata cebado en invierno. Encuentra rincones en tu alma sellada, tu risa más loca, la flor más hermosa. Busca esas pisadas que marcan la tierra, síguelas atento, síguelas callado, que cuando despiertes yo estaré a tu lado. Gran amiga, poetiza Gloria Olay Sola, quiere sacar su libro, la puedo ayudar en digitalizar sus letras. Y va a ser un placer con este nivel de poemas. Buen día Gloria, amanecí con mates y tus poemas para tu futuro librito, que ya empecé con este primer poema que está realmente bueno, este que se llama Busca. Y bueno, a la tarde, a la noche los recito con todo el encanto, porque es buena, es buena, es buena, buenas letras hay. Un abrazo. Bien, yo tengo una aplicación que digitaliza las letras. O sea, esto escrito en papel lo transforma en letra de WhatsApp y letra digital de Word para ya empezar a hacer el libro. Bravo, Fernando, bravo, ese libro va a estar dedicado a vos, vos me vas a hacer ese prólogo, querido hijo de chochi, como te digo yo siempre. Que te conozco desde la panza de tu mamá, querido mío. Por eso confío tanto en vos y que sos un escritor... De la puta madre, perdón por el exabru... Gracias, Fernando, me has dado una hermosa ilusión. Me alegraste el día, gracias, querido.